¿Cuál es? ¿Ese? Hay varios Hola, hola, cuidado, no va a morir Son varios A la madre Pueden hacer bola y matar todo un golpe No, 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 no ¿Cuál es el problema? No, 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 no Me voy a llenar Mano, no, no No, no, no No, no No, no 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 y vamos a ver su ataque especial así ya lo van a hacer fíjate donde caen los meteritos de cubro ya voy a estar en el medio y aquí sigue que frotando regrese de la universidad no, no me alcanza cuantos tienes? 100 mil y cuantos te pide? como cientos y algo notamos a la que sigue oh ya no estas acá no, tu ya no pero te deja tocar cuantos brazos tienes? 20 ah si si y llegamos no me deja tocarla aquí man este, primero abre la puerta ya la abrí no, no, vete a la escalera no me deja en las escaleras tampoco adelante este yo no repito vuelve a tocar listo listo Jardín de Lumen Jardín de Lumen ah si Jardín de Lumen y este debe de dejar tocarla se supone ¿sabes a que voy a repartir Barcelona hoy? no tarde, por la tarde me imagino no me deja tocarla eh no ni en las escaleras ni en el jardín no no entonces tienes que enfrentar a ella la primera vez ya si te mata pues ya debe la defender no, no me deja bueno entonces voy basta a ver intentalo tu su si te mata pues ya me va dale quiero ver que tengo por acá se puede hacer para arriba si es esa mujer mmm que bonito ya sabrás quién es un cadáver debería ser dejado en paz que bonito mi personaje todo frente el pelo todo raro que no le podía poner el pelo diferente me yo creo que si le podía pelo largo esta bonita la mujer creo que me va a matar también tiene tiene dos espada es la muñeca es la muñeca? no te diste cuenta? no no le vi muy bien la cara se bajaron en medio para hacer la muñeca no leенных peutro qué ms hay perra me atacó varias veces seguidas etc alrededorenario Creo que era la estudiante de Yermann Por eso que era la muñeca bastante en el mundo Me va a matar, me va a matar, no me atore Te mato? Ya le había quitado mucha vida Si La mitad? Si Se pone perro a la mitad de vida Y a un cuarto peor se pone Si? Entonces me iba a joder A ver si tiene que atacarla, no? Espera, ahorita te digo Le estaba haciendo mucho daño con ese coso de eléctrico, me Ah si, es un cazador Y le fue de daño al eléctrico, me hace el juego Si Si Estaba viendo que le hacía, ya la toque Cazador Yo lo maté para, no? Yo no le hice ninguno ahorita Ahorita Déjamela ya, a ver. Recopérate, señor presidente. Acá hay 5.000 de daño. Yo, 500. 200. A ver, corre, corre, corre. Mira, el daño eléctrico le hace mucho daño, man. Ay, pero qué rápido me gasto, güey. ¿Ya te gasto? Sí. Ya rato me duró más. Ay, güey, güey, me quedé atorado, me quedé atorado. Ay, me mata, me mata. Me quedé atorado ahí. Para mí este es el mejor respeto. ¿No dio nada? Te dio algo a ti. Un trofeo. Se supone que por aquí el piso, creo que te da una herramienta. Ah, aquí creo que está. Un gara celestial, no sé qué. Un gara celestial. 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 Un gara celestial.